El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Además, el Supremo ha rechazado la posible inhumación del cuerpo del dictador en la Catedral de la Almudena, como reclamaba la familia. Por tanto, los restos posiblemente sean enterrados en el cementerio de Mingo Rubio en El Pardo. El alto tribunal ha dado a conocer hoy solamente el fallo sobre este asunto, que apenas le ha supuesto una hora de deliberación a los seis magistrados que componían la sala. Gracias por ver el video.